Música Bienvenidos, bienvenidos Vamos a continuar Con Ravel Creía que me había quedado por la mitad Porque creía que Bueno, creíamos que iban a ser unos Eran unos 10 episodios Hice 5 pero son 12 Así que voy a intentar Terminarlo en este directo Pero no sé si lo lograré Porque igual se me hace muy tarde Vaya, me había quedado ya en el sitio pero Oye, ¿era de noche? ¿Está conectado el tiempo con el tiempo real? O sea, como aquí ahora es de noche ¿Es de noche aquí? Porque He jugado por la tarde Y era de día Y ahora es de noche Creo que sí, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Estoy pensando ¿Y si quitas la luz? De aquí No sé cómo se verá Uf Bueno, oscura Sí Pero tengo ahora que Segundo Qué guapo eso Así, perfecto Buah, ya ves Queda guapísimo Que sea de noche Este Este Es el que hemos hecho El último Y ahora tocaba En el hoyo Después de este Ya sí que tendremos La mitad del juego Hay obras Van a destruir el bosque Van a destruir el bosque Desodorado Dios, qué bonito es Es que es bonito De estas dos fotos ¿Qué dos fotos? ¿Las que han salido antes? Ok Los sonidos Son geniales Son geniales Ok, vale Tiene frío Tiene miedo Ay, ay, ay Necesito esto Pobrecito Estoy cogiendo cariño El monigote este No me gusta What? Se han llevado a alguien Protestas, ¿no? Para que no Para no destrozar el sitio Oh, oh ¿Qué? Ah, lo había visto Vale Que no me queda Bien Eh ¿Más arriba? Está tan triste El monigote Lo voy a ver Se me queda No 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 LoEs No 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 Me quedo sin lana antes. Estoy como a subir con su vino. ¿Cómo puedo conseguir lana de esta? No. Vale. Está mojado. Se parece que tengo menos lana. ¿O por qué? Es una representación. Ya. Ahí está. Tirando todo ahí. La porquería. ¿Vale? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! He muerto ¿Desde aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡I've got it! En el otro no lo había quitado. O sea, en el otro no lo había quitado. Lo hiciste más difícil. Le saltaste. Le saltaste. ¿No? Es lo que ya había pensado hacer, pero me he acordado que estaba eso al volver aquí. Y pensaba saltar. Pero he dicho, no, mejor me he metido abajo que saltar es más difícil. Oh my god. Oh my god. Enfermo. ¿Qué has quitado? Dios, este sí que no es el agua. No, no mira nunca para arriba. Se me olvida. Y mira que esto es lo que se basa el fuego. No. Le he liado. Le he liado. Tengo que ir encima, ¿verdad? Es muy difícil. Hay que hacer eso, ¿no? Hay que ir encima. Se puede hacer el fuego. Ah, también. De verdad. Pues sí. Qué idiota es eso. No, no. No lo había visto. No. No, quiero subir arriba. Ah, ya llegó. Joder, qué justito. No puedo. ¿Soy seguro de que llegó antes de aquí? Creo que no. Qué susto se ha pegado. Vale. No, allí no llevo. No, allí no llevo. Ya, voy a subir aquí, sí. No vale para hacer esto. No. Pero para hacer esto, sí. Ahora vamos con basura súper tóxica, ¿sabes? Pero no puedo llegar allí, ¿sabes? No puedo. No puedo. No puedo. Qué asco. A ver si me toca. Ahí está. Ahí está. No me sube para arriba la cámara. No. 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 Qué inquietarios. Allá va Bienvenida, bienvenida a Vinibot Muchas gracias por seguir el canal Muero, 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 muero No No Lo siento, inglés No entiendo nada Lo siento mucho, pero se me dan falta los idiomas Ahora Ahora el problema Ven aquí No Siempre me caigo entre ellas Meo Vale, eso lo entiendo El miau es universal Bueno, tan meo Este trozo es muy difícil Es que Es que no te da ninguna oportunidad Es que me pone muy nerviosa el ácido este Buenas, bebé 70-44 Vale Ahora Bueno, voy a pasar aquí directamente 70-44 Vale Uff Creí que se rompía Buenas, bienvenida Bienvenida, bebé 70-44 Muchas gracias por seguir el canal No puedo subir arriba Gracias por el host, Malive Buenas No llego aquí Bueno, pues paso del Del esto Tengo miedo de que se rompan A ver Es que Jolín Este capítulo es muy chungo No tiene nada que ver con los anteriores Bueno, sí Se están en el bosque, pero Es muy desagradable Gracias por la suscripción Needing like What the fuck Oh, 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 oh ¿Por qué? Spoiler Porque tenía que Tenía que haber pasado Vale, vale Qué horror Vale Vale Para que me lance, ¿no? Madre mía Pobre bichillo este, ¿eh? Sufre un montón Sufre cuando muere Sí, sí Da mucha penita Qué lástima Yo lo adoptaba En mi casita No No sé para qué sirve esto Ah, no tenías el chakra Es verdad Habías perdido el chakra El arma más poderosa No, no tenías el chakra No, esto tiene que estar aquí ¿Por qué no funciona? Funciona Juntar estos cables Juntar estos cables Juntar estos cables Yo no había dejado ya en el botón Digo, ya está Está en su sitio Ya no hay que tocarlo Está aplastando el botón rojo Vale Supongo que hay que hacer esto What? A ver si esto vale Qué máquina Venga, vamos arriba Ah, sí Ay What? No puedo subirme ¿Eso vale para algo? ¿O simplemente se ha caído? No, no Espera Voy a desviar esto Porque si no No Pero bueno Esa cosa Atáquen Cosa No No ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué brujería es esto? No ¿Cómo hacemos esto? No me da tiempo, ¿verdad? Y como pasa la caja Como tengo eso para subir ¿Me subo a la caja conmigo? No sabía que vayas a chuparlo Y ahora lo... Lo enchufo, ¿no? Vale ¿Antes ha subido? ¿Lo has visto? ¿Antes ha subido? Me ha engañado ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Qué agullo eso Y nos dejamos ahí en marcha Trabajadores Apartamos el casco Este sí que lo puedo pillar ¿Y esto para qué es? ¿Cuánto? Vale ¿Cómo te puedes? Vale Ahora estamos aquí y aquí ¿Y qué subimos de aquí arriba? Vale Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta Qué mal rollo me da todo esto Sin excavadoras ¿Qué? 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 Debería haberlo acercado antes de tratarlo ¿Eh? Sí que es así, ¿no? Me salto Y caigo No Vale, no es por aquí Ahora Ahora Spider 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 Lana Spider Lana Spider Lana ¿Qué? 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 Hay que hacer Empujar el asiento ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde ha que tocar? ¿Qué? 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 Y así se solucionan las cosas. Espero que las otras zonas sean mejores, aunque, visto por dónde va la historia, me temo que no va a ir a mejor. ¿Cómo has llegado ya? ¡No! ¡Cangrejito! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Qué malditos! Pues llevamos media hora. ¿Se han llevado el cangrejo? Ah, pero no, no hemos pasado. Pues si te confundiste con diez. Porque no todos los capítulos tienen... ...recompensa. ¡Ah! ¿Esto era antes? Y esto es después. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Es una pregunta retórica. ¿No? Nunca hay suficiente. No aplaudas. Han destruido el bosque. ¡Ah! ¿Qué? ¿Se van a aplaudir? Pero esta es la imagen que habíamos visto antes. No, ya, así siempre puede estar peor. ¿No? La ley de Murphy. ¿No? La ley de Murphy. Así que dos... ...son uno. Porque seguimos yendo por el cangrejo. Y siguen hablándonos... ...sobre la destrucción del bosque. ¡Jolines! ¿Cómo bajamos? ¡No! No lo estoy ahí. Es una tarra... ...oxidada. ¡Ah! ¡Qué susto! Digo así. Yo creo que por ahí... ...se puede coger. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! No sé si se puede llegar. ¡No! ¡Ay sí! ¡Madre mía! Los pelos. No, me tengo que tirar. Esto es difícil, ¿eh? ¡Ah! ¡Cacho! Voy a tocar el ácido. Mira cómo llego allí. Ayer llego... Vamos. Ah, pues sí. Pensaba que no me iba a morir. ¡No! ¡What! ¡Ay! Creí que me había matado. ¿Y yo qué? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No me mola. No me mola. Habrá que atarlo. Y entramos ahora en... En... En una caseta. ¡Uh! Está ahí lo de un caresal. Los caresal me matan, ¿no? ¡Qué guay! Gracias, la apara ¡No! ¡No! Pues sí, no sé ¿Para qué sirve esto? Estos son como las ratas de la plaga ¿Cómo puedo mover esto? ¿Hay que mover la silla? ¿Si hay que moverla? No lo entiendo Voy a intentar llegar aquí Vale, ya está Nada, todo hecho Mira las cucarachas, tío ¿Se esconde? Es que atrás Sí que tiene que mover la silla ¿Y cómo la muevo? No, 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 no ¿Cómo la enciendo? ¿Debajo de la mesa? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Me van a matar? ¿Cómo? Ay ¿Y ahora qué? Esto es igual que el de Play Con las cucarachas Pero en vez de comer Ay, madre mía Están hambrientas de lana ¡Para! No comáis lana Que es malo para salud Ahí está Para echar Pero tengo miedo Bye ¿Qué tengo que hacer? Ay, mira lo pobrecito La silla Es que están ahí Me han comido Ya, no es fácil Todo No 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 Ma ¡Ah! Oh, my God Porque ya no llego Antes he llegado dos veces Y ahora ya no llego Qué difícil es, eh Creo que lo voy a dejar ahí Todo lo para acá que puedas, eh ¿Has hecho hilo? ¿Y ahora aquí qué? Vale No, y aquí hay que hacer algo No me digas que no puedo subir No, no me deja ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Sabes qué hay que hacer con esto? A lo mejor te voy a ir aquí Tengo que moverlo aquí No entiendo qué hay que hacer No Vale, lo echo al revés Sí Vale Primero aquí Ahora Aquí Ya, ya, vale Y como paso Bueno, se liaría mucho la cuerda Pero Vale La lana Con la lana Ahí lo Eh Eso es mío Eso es mío Vale Creo que por dentro está hecho de alambre Acá duele Corre Core, corre, corre, corre Corre Corre, 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 corre ¡Corre, corre! ¡Ah! No, creo que sea en el tercero Estos dos son bajos Uno Dos Uno Dos ¿Cómo llego a ese? Bueno Voy a traer mi bolsa de paso ¡Wow! Que me mata No quería hacer esto Hay que llegar aquí para algo Pero ¿y cómo llegas? Creo que no llego Voy a parir ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! No Uno Dos Corre ¡Uy! Uno He cambiado Uno Dos ¿Cambian Tres Es el tercero para algo Uno Dos Tres ¡Ay! Uno Dos Tres ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! ¡Vale! ¿Y ahora qué? Es que a veces miro para arriba y no lo veo Es que a veces miro para arriba y no lo veo Esto no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! 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 Tengo que meterme ahí Y desaparecí Que tengo que hacer? Pero eso es malo Ese también Esta cosa me va a dar? Ah, puedo pasar de nuevo? Si Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Tienes que llegar. Están entrando en la sala. Vale, no, estoy... No, no, no hay nada. ¿Por qué? Ah, vale ¿Por dónde? No No puedo No, pero aún así No sé por dónde es Pero por la derecha Ah, vale No sabía que se estaba bajando Mil formas de morir 100 formas de morir Vale, mira que es posible Mira que es posible ¿Bajo? Pero no puedo meterme abajo Ah Vale, mira que es posible ¿Vale? ¿Vale? Ok, pero voy a ir ahí, va. ¿Por qué ahora? No me voy a ir. ¡Eh! Y me estupendamente sale. Ay, ya está. No sé. Lo hemos intentado. Ya está. Ya está. Ya está. Ah, ya está. Casi. Casi, ya está. Oh, sí. Ahí está. Se están pegando. Ahí está. Sube, sube. No pillo esto. Vale. Vale, lo he hecho pero mal. Ya sé cómo va. Habíamos hecho algo parecido antes. ¡Ah! Hay que atarlo. Voy a subir aquí. Y... Tirar. Vale. Arriba. Qué complicado pero lo he hecho. Sí... Sí... Lo tenemos. Lo hemos logrado. Yo creo que era un cangrejo pero creo que es una araña. Prefería que fuera un cangrejo. Tú eran casi aproximadamente o al menos a mí media hora cada episodio, cada capítulo. Vamos a verlo. ¿Cuánto es suficiente? Al final los salvadores eran saqueadores. Hicieron promesas vacías. Envenenadas. Ahora los jóvenes emigran al sur y los viejos se quedan atrás para curar las heridas. Ahora lo miro. Nada de fotos. 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 ¿Serán fotos de verdad? Sí, ¿no? Peces muertos. Precioso. Ahora son... Tres. Falta una persona. Uy, es de noche como aquí. Me encanta eso. No sé. Ya no sé dónde tengo que ir ahora, ¿eh? ¿Por qué he hecho estos dos? ¿Ahora cuál voy? Creo que tengo que seguir para allá, ¿no? Tres. ¿Dónde está? Ego... ¿Dónde se toca para Elisa? Es que no me he dejado tocar las negras. Y hay que feliz correr con su música. Bueno, ya vale. Me puedo tirar aquí todo el día. La carta. Luego está sol de invierno. Y óxido. Y nos quedarían dos más, aparte de estas tres. Vamos con la carta. Que si no, no, no lo pasamos. Y ahora sí, si quedan dos más, quiere decir que nos quedan cinco. Cinco a media hora cada uno. Nos quedarían dos horas y media de juego todavía. Y llevamos ya una hora. Lo que serían tres horas y media de directo. Es mucho. Pero vamos a intentarlo. ¿Qué hace? ¿De dónde ha salido? Parece que estaba haciendo mímica de esto mismo. Tendría que haber salido ahí detrás. Pues no. Esta es bug. Esta es bug. ¿Eso es el río congelado? Sí, parece que sí. El agua está congelada. Tendría que hacer. Tendría que hacer. ¿Qué es lo que pasa? La música es genial. Me he inventado otra. Está muy bien, me gusta mucho. ¡Fuera! Tu sitio es mío. ¡Fuera! 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 Es que a mí me parece que vienen todo el rato Mira, viene otro ¿Cómo haces esto? De verdad se puede hacer, ¿no? A ver, llevo un motor en la camina que puede pasar ¿Cómo es que me tiré? ¿Y cómo me cubre? He saltado justo porque a mí ya no lo huele Esto es muy crudo, ¿eh? No, 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 no Ah, 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 ah ¿De aquí qué? ¡No! Mi muñeca sufre de tensión. Yo no quiero hacer nada. Ay, no, déjame vivir. Ay, ay, que viene, que viene. Es que yo los veo todo el rato, tío. ¿Y aquí qué tengo que hacer? No. Es que los veo todo el rato. Benditos cuervos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya, no, eso no me... Me queda poco, pero es que están aquí. Vaya, me habían dejado tiempo, pero... ¿Qué? Yo no quiero venir. Todo el rato. Oye. Míralos, vienen todos juntos. No, no. No, no quiero más. No quiero más, no quiero más, no quiero más, no quiero más, no quiero más. No, 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 no. Entonces, ¿hasta dónde tengo que ir? Eso no me convence. Que ya, aquí no hay nadie. Aquí no hay nada. No hay nada. Estás viniendo aquí, inútilmente, para nada. Podéis iros a otro sitio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Es que ese palo, tío, parece que te puede cubrir. Me siento estafada. Vale, no. Esto aquí no es. Tiene que ser esto así. ¡Ah! Y me pego una hostia. Bueno, igual, sí que es un poquito. Hasta que ponga esto. Ahora. Y ahora... Muy bien. Ahí estamos. Ahora quito esto. Quito esto. Vamos a subirme aquí. Sube. Vale. Pero, ¿qué haces? No, igual no necesito hacer esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Vale. Tenemos que subir aquí arriba. ¿Y por qué hay que subirlo aquí? Mi coeficiente intelectual es muy alto es que parece que eso se puede atrevar porque brilla ¿No lo ves? Pero no llego Si es una buena idea Madre mía, he liado No, no, he liado, está todo planificadísimo ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo me balanceo? ¿Me han visto? Planificadísimo Ahora yo voy a decir Ahora yo voy a decir Ahora yo voy a swatch Lo voy a shelters ¡SUSIETíos! ¡Aha! ¿Qué vas a hacer ausentear? a ver te voy a tirar una coja para subir a otra parte de arriba si quieres conseguir una boleta ah no tienes que subir esa caja no, aún no venga conmigo, me cago en la he perdido lana esta caja es muy problemática y se queda tan pancho no es el calor, el calor afecta a las neuronas es el calor, el calor afecta a la es el calor, el calor afecta a la a ver, no hace falta no y como es el calor ahí arriba entonces no lo entiendo ¿Aquí? así y aquí claro, es que no se puede así a la derecha ¿por qué? ¿por qué? ya estás en la derecha ya estás en la derecha ya estás en la derecha dime por dónde tengo que pasar la caja si la caja tengo que traerla aquí ¿vale? pues es que aquí ya está enganchado ¿pero para qué? no hace falta ¿por qué no se queda tieso? pues eso está mal no tiene sentido no tiene sentido pues no tiene sentido esto esto no tiene sentido esto no tiene sentido esto no tiene sentido esto no tiene sentido madre mía, seguro que esta es la zona más fuerte ¿cuál es la zona más fuerte? He caído en mi camión Ya muero No Es que tuve que tirarlo abajo Entonces, ¿qué tengo que hacer? No lo entiendo Irme por aquí ¿Y si abrió? ¿Ya está? Ah Y morí Y morí Entonces voy a atarlo Porque si no No, tanto no funciona Es que me quedo sin cuerda ¿Cómo puedo no morir? Mariana ¿Más llana? No sé para qué sirve esto Pero Esto es mejor Vale ¿Qué listo es? De Fuerza No, no vacia D No sé si se rompen hielos y que es delicado un trocito de lana Perros no, ¿eh? ¿Perros? No Que es un juguete apetecible No puedo cogerlo ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué hay que hacer? Toma mi lana ¿Qué? ¿Cómo se mantienen estas ruedas ahí? Vamos a llevarlo Me ha chafado Yo también, pero no lo hacen como me Aquí está el hombre con su perrito ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Quieres cogerme? ¿Quieres cogerme? Me ha pegado Si no me dejas ¿Ahora somos amigos? Mira tus compañeros, compañeras Que no me mate ¿Y se coge del pico? Ay, ay, ay Se ha quedado un poco malpadeando ¡Pajarito! Entonces, es cosa del juego A ver, este juego fue más o menos experimental O sea, que no tuvo muchos, muchos apoyos Tuvo bastantes Además que un indie, digamos Pero no tanto como un triple A ¿No? Son estos juegos así Que como van a hacer algo nuevo No arriesgan demasiado Por si no gusta Pero arriesgan un poco Como diciendo Bueno, vamos a probarlo Porque Por traer algo nuevo Con los que más gastan Son los de siempre Porque como esos ya les dan dinero La carta No importa cuánto Nos alejemos Jamás estaremos a más De una palabra de distancia Entonces ¿Por qué es tan difícil hacerlo Si requiere tan poco esfuerzo? Porque da pereza Los campos nevados Los lagos y los ríos helados Los árboles Es que no sé si están contando Una misma historia O están contando varias que ocurrieron En esos lugares Yo creo que son varias historias Que ocurrieron en esos lugares Es como Lo que cuentan Los bosques ¿No? Digamos El estereo de una familia También puede ser Ay, no sé si era el último No Ahí hay fotos Puede ser Pero no me voy a tener Que volver a hacer Todo este recorrido Hay cartas Ahí abajo Ah, porque van saliendo Cosas nuevas Supongo Vamos a la zona Del piano Sol de invierno Que parece Como Parecen nenes pequeños Cuando andan en el anime Ay, era blanco Lleno Qué guay Bueno Sí 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 Ah, y hago otra vez ¿Qué guay No, 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 no Ay, ay, ay Ay, ay, madre mía Que al final estoy Ahí estamos Caminando por la nieve Me he aprovechado ¿Cómo voy a llegar ahora ahí? Pues nada, paso de todo O paso por aquí Voy a necesitarlo para algo ¿What? ¿Lo necesito de verdad o...? Ah, sí Pero por aquí ya no se puede seguir, ¿no? Solo he venido a por esto Qué confuso ¿Eh? ¿Por qué no sé hacia dónde ir? Ah, vale Ya lo veo Es que... A ver, el rojo Se ve bien Pero ahora sí No lo veo De verdad que no Me cuesta ver No lo veo No, lo veo No, luego ¡Ah! 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 ¡Estoy muriendo! ¡Dios! ¡Ay, espérate! Bueno. ¡Vale! ¿Para qué hay? Pues no lo sé. Pero déjame subir. ¡Ah! ¡Ya está! Hay diferentes formas de hacer las cosas, ¿verdad? No llego. Me estoy muriendo. ¡Ay! No llego. Me muero. ¿Por qué la lío tanto? ¿Por qué la lío tanto? ¡Tanchi! ¡Buenas! Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos que estéis en el canal de Tanchi. Saludos. A ver, ¿cómo hago esto? No sé si necesito la piña y no sé para qué, pero... Está siendo una tontería, ¿eh? No, no sé si necesito. No, no sé si necesito. ¿Eh? ¿Qué me intento sentar un nudo? A mi manera. ¡Aaah! 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 Si es como se hacen las cosas. Te dejo con mis piratas. Yo voy a cenar, que aún no cené. Tú tampoco... Yo sí, yo ya cené, la chica. Aproveche. Te dejo con... A ver si esto me sirve para algo. ¡Ay! ¡Ah, eso sí! ¡Ay! Que me ha pegado la rosa. ¿Me puedo bajar por aquí? ¡Ah, no! Voy al agua. Vale, entonces he venido aquí sola por lana. Si es un ejercicio, es un pejotazo. Ahí estamos. Y nos vamos. Ahora sí que llegamos. Un seguito. Sí. ¡Ay! Ahí hay una piña. ¡Ay! ¡Ay! Debería poder llegar, pero no. Así que si hago un nudo aquí... Ah, no. Quien hace falta hacer nudo. Hago un nudo aquí. Y saltamos hacia allá. Perfecto. Y... Ya lo tenemos. Sí, vuela de nieve. ¡Oh! Estaba preparado. Es un caminero improvisado. Polinesios, es que es bonito, eh. Está muy bonito, eh. ¡Uh! Parece que se va a caer. Sí, mola como se mete en la nieve. Está todo muy bien hecho. Es muy bonito ir por aquí. ¿Qué? Estamos en alguna zona chunga. ¡No, no, no, no! ¡Salta! ¡Miii! 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 ¡Ay! ¡Ay, la nieve! Creí que me había caído, desaparecido. Vamos a ir a esa pasada. Está muy, muy bien. Es un juego que transmite sensaciones y emociones. Así que llega a tenerse. Tiene una historia, pero tampoco te la cuentan y se centran realmente mucho en la historia. O bueno, es la impresión que me da. ¡Oh, necesito algo! Está muy, muy chulo. Es muy bonito. Eh, no. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha quedado aquí para siempre. Ahora, ya está. Ahora. Es el día. ¡Ah! ¡Ah! Es el día. No, 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 no. No sé, creo que he hecho algo raro. ¿Tiene que haberlo hecho así? Ahora. Tengo un problema. Sí, voy a reiniciar. ¿Se pone a meditar? Bueno, se cabrea. No, 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 no. No. Perfecto. Ahora pasas tú. Me lo he cargado. Perfecto. Y ahora la bola. Vamos para allá. No. Qué bueno. De la nieve. Este está muy chulo. Este no hay tomane se aro. Este no hay tomane se aro. Ay, madre mía. Ahora la he liado. Ahora, ¿cómo puedo subir? Vale. Un segundo. No, vale. Y aquí, aquí Y nos vemos ahí arriba Y lo tiramos para retirar Vale Y así esto todo Lo mantendrá hacia el revés Pongo que tendríamos que saltar a lo mejor Ahí está Está demasiado alta Bueno, es que Ya, porque es tarde Es de noche y no quiero gritar Aunque gritaré Voy a bajarle un pelín la música Aunque está muy bonita la música Es que vale la pena que se escuche Está más baja ¿Demasiado? He bajado un pelín Bueno, es que un pelín aquí es mucho igual A ver ahora Lo he subido He subido el Creo que está más bajo que antes Pero más alto que O sea, está a medias ¡Lo encontramos! Es un copo de nieve Está ya lleno, ¿eh? No caben más Hay ocho Sol de invierno Algunos días son cálidos Por mucho frío que haga Algunas cosas son divertidas Por muchos años que tengas Y hay algunas visitas Que ojalá No se terminaran jamás Ahí está en la casa Cuando en la nieve Bueno, pasando el tiempo Al final me dices Bueno, es el crecimiento, ¿no? Es lo que sé Empezó con una mujer mayor Que vive aquí Supongo que es la familia Que le va a visitar Los dos hijos de antes Estos eran los nietos Sí, ¿no? Sí, si pensamos que es Que no son historias separadas Que están unidas Es eso Bueno, aquí nos queda Uno más Y ya nos quedarán Los dos últimos Este nos queda Óxido ¿Qué son los dos hijos? Ah, son ellos Cuando eran jóvenes Y ahora son mayores Claro, óxido Envejecemos porque nos oxidamos Si el oxígeno no podemos vivir Y el oxígeno nos mata Creo que mejor es el primero Esto no se rompe Ah, los coches oxidados De la iluminación Ya ves ¿Eh? ¿Cómo? Es que no me llega la cuerda Es que así podía volver Pero no llegaba hasta aquí Y así recojo toda la cuerda Bueno, la lana Y llego Qué justo está A veces, ¿eh? Pero ahí está ya todo Pues lo que te has dicho Os y dado Sigue siendo invierno Ay Que me mata Oh, oh Pero me ha liado la cuerda Que no flipas No sé si ahora Si podré seguir Esto venía por detrás ¿De cuándo? Otra vez he hecho lo mismo, ¿no? No, no He hecho peor He muerto Tengo que tirarme la otra rueda ¿Verdad? Ah, vale El coche Si no haces esto Te caes en una rueda Y te mata Porque sí El juego no lo permite Segundas oportunidades O muerte Muchos neumáticos, ¿no? Aquí parece Jolines Parece lo de los neumáticos Solo falta que le esperen Da un juego Lo de los simsons Este es igual que lo del hielo Pero con neumáticos Ahí está pasando el perrele Tengo pantalones blancos ¡Papá! 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 Y ahora me comen los pajaros, son mis amigos Espero Estos son, parecen, latas Con los que practican el tiro, ¿no? Porque están Todas agujereadas Tengo que subir ahí arriba Parecía que sí Es un desguace ¿Qué he trabajado aquí? ¿Qué tengo que llevar a eso? Mucho piden No sé si me he metido por dentro Me he liado Igual, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Mira, ¿eh? Si me vas a hacer sentir culpable No tienes nada que hacer Yo no le he tirado nada Ese hombre se ha muerto solo No me había dado cuenta Me he dado un ataque porque no he encontrado las pastillas Ay, no llego Necesito las pastillas, ¿no? Tengo que reiniciar Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Atrás? Es que no te escucho Atrás Ha sido esto Llegamos A primeira vez Por favor No sonar No sonar No sonar Parece que no sonar No sonar ¿Ale? Complicado ¿Y ahora qué? ¿Cómo que no? Ah, vale, entiendo Digo, esto cojo Esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo quido? ¿Se lo va a llevar? No, vale Vamos a ver No Por si acaso Por si acaso No. ¿Qué es lo que ¿qué? ¿Qué es la cápText? ¿Qué es la cápText? Vale. No. Vale Ahí te aguantas Por aquí no se puede salir ¿Un autobús? ¿Una ambulancia? ¿Una ambulancia, no? Murió su marido Por esa oxidación ¿Qué hacemos? No ¿Qué hay que hacer? Ah ¿Cómo? ¿Pero no son todos iguales? No Claro, aquí no Tiene que ser cuando están ahí, ¿no? Cuando están aquí ¿Cómo mantengo esto? ¿Eh? Vaya, vaya No 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 me voy a ponerlas ahí. Corre, corre. Estamos ya... Este será... Bueno, nos quedarán dos capítulos más aparte de este. Calculo. ¿Eh? ¿Ah, sí? Yo creo que quedan... Creo que quedan dos más. No llego. Qué triste. Oh, no. No. Vale, ya está. Primero aquí. Ahora aquí. Ay, dios. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. La lástima, ¿eh? ¡Ah! Me he quedado con menos lana aún. ¿Por qué, eh? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo consigo? ¿Cómo consigo lana? Eh, no me queda lana ¿Qué ha pasado? Es que creo que se están comiendo mi lana Ahí ¿Ves? Es que está aquí hecha un lío Esto es mío, es mi lana Quiten No es como hay mi lana No se puede, de verdad Dejen de quitarme la lana Vamos ya Era por eso, se estaba Se estaba quedando ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No entiendo nada No ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie me explicó esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ay, ay Pues ya me he pegado Es que no sé qué tengo que hacer ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué? ¿Qué asiento? No puedo ¿El de empujar era este? Madre mía Esto va para largo Está medio escondido Sí Oh, le faltaron otra mitad El tiempo dirá Medio corazón Me falta la otra mitad Por eso yo creo que quedan dos episodios más Óxido Todas las cosas tienen un fin Eso es así Llega un día en que la maquinaria se detiene Podemos compartir el camino durante algún tiempo Pero al final todos tenemos nuestro propio destino Ay, mira Son los personajes El perrete El hombre con el perrete Trabajaría aquí Quería Padig No sé qué significa Efermó y murió Bueno Los siguientes ya no sé dónde están Porque Todos estos los hemos hecho Estos también los hemos hecho Los de encima del piano eran tres También los hemos hecho Ahí están las muletas No me había fijado antes Creo que es más para acá Tiene una guitarra Un piano Este debe ser La última hoja Y este debe ser el final No, yo creo que hay otro Hay otro Tiene que haber otro Bueno Nada, vamos a hacer este Pues tal vez este sea el final Sí Quiero pasármelo Es que me pillé Un código de un mes En Origin Access Basic Y quiero Aprovechar todos los juegos Que me dé tiempo Entonces estoy a tope Los otros Los otros son mucho más largos Este pues dura No es muy largo Ah, estoy en el juego Ya, creí que era vídeo Que se congela ¿Y para qué he hecho esto? Tengo que llevarlo conmigo Ah What the fuck is this? ¿Qué está pasando? No No, no No es mi intención Soltarlo Pues eso Este juego dura Entre unas 8 horas 6 Ay, me voy Me voy Me voy Yo llevaré Ah, no sé 6 horas Puede llegar El cementerio Esa es la tumba Ay, ay, ay Pero ¿Qué ventisca es esta? La ventisca del corazón ¿Por qué? Será del medio corazón ¿Qué le falta? El otro medio corazón Que es el hombre que murió No encontrará nunca Ay, que me voy Que me voy No quiero No quiero atar esto Quiero atar esto Ay Ah, no se puede más Que me voy Si no estoy agarrada Vuelo, ¿verdad? Me muero Lo suponía Pero Ay Coge esto Entonces el farol este Nos mantiene Con vida Bye, bye Corre, corre, corre Me cago en Coge, coge Está pasando frío Está pasando frío ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Vale Nos volvemos atrás Bien Vamos a ver Vente aquí Que te ates Vamos Pero no te he atado Esto no sirve de nada Pues no, no funciona Pues no, no funciona Me cago en la noche ¿Ah, sí? ¿Pero entonces la cosa esa se va? Tengo aquí un lío De lana Vamos a ver Vente para acá ¿Qué está pasando? Bye Así no me he matado Vale Ya entiendo ¿Ves cómo sí que se va? ¿Qué se va? ¿Viste cómo se ha ido? Que no me compense esto Venga, venga, venga Venga, venga No, que estábamos a punto Estábamos a punto No No Que no Esto no funciona Jodines, tío Y me morí Hasta que me he matado No No, tú no Venga, venga, venga Venga, venga, venga Madre mía Son los familiares Son los familiares ¿Y ahora aquí qué? No, no No, no Me abo, me abo, me abo ¿Qué? ¿Me muero? He perdido mi lámpara ¿Ahora qué? Ah Ay No, no, no Es que esto no flota Madre mía Madre mía Qué sufrimiento Pobre sufrimiento Ay, pobre sufrimiento Pobre Cosita esta Que lo desea Ya no, tú puedes Tú puedes No, no, no Ah, ah Bueno, ya los dedos ¿Dónde apretar? Vamos, vamos, vamos No te caigas Te he cogido Se ha deshecho Esto Me han secuestrado Oh, Dios mío Se ha deshecho Nada, está aquí otra vez No me acuerdo Está vivo Vive ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esa cosa? Ah ¿Qué es esto? Uy Ay, no me acuerdo ¿Podemos volar? Ah, sí Ah, es esto Ahora soy mágico Illinois ¿Vale? Ah Me acuerdo Para Tener Y así todo el rato. Ay, así en el jardín. Es la vuelta a casa. Hemos conseguido el último trozo que nos faltaba. Te lo pasas así todo el rato. Oh, la magia de la amistad. Renovado. Es que los gráficos son una pasada. Es precioso. Está robando dulces. Pero no distingo lo que pone. El amor forma vínculos como si fueran... Forma vínculos como si fueran hebras de lana. No, al igual que pasa con la lana, esos vínculos pueden ser frágiles o pueden enmarañarse. Pero si los cuidas bien, son capaces de salvar cualquier distancia. Eh, ¿estos los vi? No los he visto. ¿Por qué? Renovado. No, no os dejó, ¿no? Estos tampoco. No, no es el último. La última hoja. Estos son los últimos que vi. Vale, muere él. La última hoja. El pasado puede ayudarte a sobreponerte. Puede darte fuerza y consuelo. Pero si no eres capaz de desprenderte de él, te arrastrará hasta el fondo. Entonces se supone que esta es la nieta ¿No? Con la amiga La novia Ya Y entonces el que tuvo hijos Los niños son del nieto No, porque en el otro era el chico El que estaba en la nieve Al principio estaban los padres y los hijos Que eran un niño y una niña Luego salía la niña crecida, suponemos Con la novia Y él Que supongo que sería él ¿Era el abuelo? Ah, con los nietos Yo creo que era él con... Entonces no A mí es que si no me lo explican directamente Y este es el funeral Ah, pues sí Es su hija Es la hija de estas Renovado Cada fin abre un nuevo comienzo La vida nos puede zarandear Pero solo nos romperá Si se lo permitimos Siempre Siempre merece la pena Intentarlo Siempre Y esto sí que se da los hermanos Que no me queda claro Bueno, pues es la familia De dos ancianos Un anciano, un anciano Y esto es pues que siguen, ¿no? Después de que el hombre muera Y esto es lo que he leído antes Gracias por jugar honrable Y los creadores Samado, Dika Dolphson, Victor Bowlen ¿Cómo se pronunciarlo? Dasfeld y Michael Heal o algo así Cinco personas Ah, no Leigh Hall Dejo el resto de hermanos Jacob Morgan Martin Henry Daniel Estos son Todo hombres Pues muy bien La verdad es que es muy bonito Y no lo han hecho Con mucha gente Pues eso Desde el todo Estaría entre Indie Triple A Porque ha tenido ayudas De compañías más grandes Pero no ha tenido tanto dinero Como otros juegos Pues está chulísimo Sí, qué locura Sí, sí Son bastantes Pero eso no ¡Ay, tiene una muñequita ahí abajo! Ah El que tiene el muñeco Es el que creó la historia Bueno, es el directo Cabrón, entre todos Y las fotos Que las hicieron ellos Supongo Estuvieron en los sitios ¡Qué currazo! Y Estas son las que hicieron la música Buah, eh Bastante gente En la música Y las secuencias animadas Son obra De Black Studios O sea que hay otro estudio Que hizo las secuencias animadas Claro La actriz Que hace La mujer La niña Ah Vaya Ostras Lo hicieron con No lo sabía Igual que Los Heavy Rain Y los Bueno Ahora ya hay muchos juegos Que lo hacen así Pero Ostras Es que está muy bien hecho La captura de movimientos Claro No Han participado más gente O sea Estos son Pero Han participado como Otras Otro grupo de personas Por tanto Un montón de personas ¿Qué pasa? Un chaval Un chaval Punketa Por dejarle lana A Martin En aquella ocasión A serada Porque le dejó Estaba por la calle Y le llevan lana Y le digo Sí Siempre llevo lana Por si acaso Nunca se sabe Cuando la pueden necesitar Estaba por si acaso Nunca se sabe Cuando la pueden necesitar Salió en Electronic Arts Pero vamos Pues sí Ya un montón de gente Está guay Que puedas Pasarlo así Equipo de pruebas De certificación Equipo legal de EA Equipo de comercialización E identidad Ingeniero de análisis De datos Dos De datos De datos Cuba En vivo de EA ¿Qué es CUA? ¿Experiencia del cliente? ¿Qué? ¿Experiencia del cliente? ¿Atitud por el lanzamiento? Preguntas y respuestas Ostras Espera Ya has estado gente Gracias al equipo De Origin De donde está el juego Pues aquí está Y Espérate Tecnología Tecnología y herramientas De terceros Bicho Lo que han usado Para hacerlo De libre copy Ah Ostras Que bueno Pues aquí estamos Al final del viaje Eso es hacer un videojuego Un viaje Con sus altibajos Sus descubrimientos Y lecciones Y lecciones Aprendidas Y sobre todo Un montón de tesoros Por descubrir Para nosotros Ha sido un viaje Sin igual Ha sido un placer Crear este videojuego Y ojalá Sientas lo mismo Al jugarlo De parte de todos Nosotros En Coldwood Gracias Gracias Ahí estaba tomando El sol En la playa Pues ya está Se acabó Que más gente Sí La verdad es que me ha gustado El 2 También está muy chulo Porque al ser cooperativo Cambia un poco La jugabilidad Y bueno Se hace más Es verdad Tiene menos historia Mucha menos Es que Pero la jugabilidad Está muy chula Para jugarlo En cooperativo Es muy recomendable El 2 Es muy divertido Y este también Pero además Tiene la historia Es más Cuenta más cosas En el otro No cuentan tanto Apenas Creo que no cuentan nada No se leía nada Ni nada Era Todo imágenes Igual que se ven aquí Las imágenes Pero Sin nada Sin leer Y sin tantas fotos Bueno Pues ya es tarde Pues no ha durado Mucho El juego Me ha durado Unas 4 o 5 horas Lo he ido muy a saco También con la guía De Leading Light Que ya se lo había pasado antes No me ha atascado tanto Si me hubiera tardado más Sí, sí Sí que es Claro Trata de De la familia De la vida De Del paso Del tiempo La muerte Todo Pues muchas gracias Gracias las X Por acompañarnos En el directo Y a todas y todos Los que estéis Por ahí Por acompañarme Nos vemos en próximos vídeos Pasar una Buena noche Una buena tarde Según la hora por allí Cuidaros Hasta luego Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Amén. 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 Amén.